Sí, sí, laburar, laburar, sí, laburar, falso, falso, dejáme ir de vacación, malditos, malditos, son malditos, malditos, repite lo que dicen los boludos del pueblo, yo soy profesional, yo también soy profesional, malditos, se robaron el país, malditos, ¿por qué no haces videíto diciendo cuánto está el dólar? ¿por qué no haces videíto diciendo cuánto está el dólar ahora? ¿por qué no haces videíto diciendo cuánto está el dólar ahora? Videíto, el país explota, el país explota.